Por la noche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió una ovación en el Capitolio. En un discurso de 25 minutos, dijo que la ayuda estadounidense es vital para llegar a un punto de inflexión en este conflicto. Afirmó que contra todo pronóstico, Ucrania no ha caído y está viva. Y también le entregó a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una bandera firmada por las tropas ucranianas. Nosotros somos los aliados en esta batalla y el próximo año serán un punto de inflexión, sé que la Ucrania mantiene sus líneas y nunca se sugerirá.